Agricultura presenta La Otra Cara, la destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Iro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días. Aquí estamos otro domingo en una edición de La Otra Cara. Hoy día vamos a hablar de política, de democracia y también del día a día que ha pasado en esta semana. Para eso, hoy día estamos con la presidenta de Evópolis, Gloria Huth, y consejera del Consejo Constitucional. Muy buenos días, Gloria. Buenos días, Rosario. Muchas gracias por invitarme. Feliz. Bueno, antes de comenzar, quiero contarles que Gloria tiene 68 años. Sí, a mucha honra. Saqué la cuenta, bien, ya, porque a veces me equivoco con los temas. Hija de Germán Hatt, militar descendiente de inmigrantes suizos. No, alemanes. Alemanes. No sé por qué aparece. ¿Por qué? Muchas veces ha salido eso, sí, pero llegaron de Alemania. Yo que lo encontré tan distinto. Ya, alemanes. Y a los 15 años conoció a Felipe Cosio, con quien se casó en el año 76 y de quien enviudó en 2020. Con él tuvo una hija y adoptaron a dos. Así es. ¿Cómo están ellas? Muy bien, los tres. Ya. Súper bien. Ya. Ah, ¿no? ¿Son tres mujeres? Son... No, son dos mujeres y un hombre. Ya. El hombre es el más chico. Por supuesto que es el más... ¿Ya la tiene? No, es grande, ya tiene de 30. Ah, son grandes. No, es grande. ¿Tenemos nietos? Sí, tres nietos. Ah, ya. Ahí sí. No, nietos grandes, además. Ya, ya. Bueno, ella estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica y esa misma carrera la estudió en Brasilia. Los dos primeros años los hice en Brasilia. Ya. Y todo en portugués. Así es. O sea, habla en portugués. Sí. Ah, obligado. Se tituló en la Universidad Católica en 1983 con mención en sistema de transporte. Además, ha hecho otro estudio. Fue subsecretaria de transporte entre el 2010 y el 2014 y en marzo del 2018 asumió como ministra de transporte y telecomunicaciones en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cargo que mantuvo todo, todo el gobierno, que son pocos los que pueden decir eso, hasta marzo del 2022. Es militante de Evópolis y presidenta del partido desde noviembre del año pasado y es consejera constitucional por la región metropolitana. Bueno, vamos a comenzar a hablar. Gloria, los chilenos en general estamos preocupados con miedo a la violencia creciente, susto a perder el empleo, la salud mental empeorando, la política bastante bipolar, con políticos decadentes y baja ética en la manera de actuar, que no lo veíamos hace tiempo, digamos, en el Ejecutivo. ¿Hay alguna, yo lo que te quiero preguntar, los políticos, ¿se hacen alguna reflexión de lo que está ocurriendo con la democracia chilena, que también está ocurriendo en otras partes del mundo? No digo que solo acá, que la democracia está en juego. ¿Ustedes hablan de ese tema o como que viven el día a día? Lo pregunto honestamente. Sí, sí, sí. Yo creo que hay de todo. ¿Ya? Y lo primero es que mi impresión es que la democracia tiene riesgos reales y no solo por el comportamiento, por ejemplo, oportunista de muchos en política, que lamentablemente nos afecta a todos. También, por ejemplo, por los casos de corrupción que estamos viendo. A mí, mi mayor preocupación con los casos de corrupción es que la corrupción corroe la democracia, porque empieza a no haber independencia para tomar las decisiones, empieza a haber grupos de influencia y se empieza a corroer infiltrándose en donde se hace justicia, por ejemplo. Así que eso para mí es un riesgo importante. Ya pasó con el Imperio Romano, le cuento a la gente. Y bueno, el riesgo que afecta al sistema político es real. Basta ver las encuestas y la confianza en los partidos políticos es 2% en encuestas que tienen error de 3. O sea, es cero estadísticamente. Y eso es un mensaje evidente y claro de la ciudadanía. Y cuesta mucho porque... ¿Le encuentro razón a la ciudadanía de poner esa nota? Le encuentro razón en que hay suficiente trayectoria de promesas no cumplidas o de espectáculos que son pobres para la tarea que se encomienda un parlamentario, que van debilitando la imagen pública. Yo creo que no se ha cuidado adecuadamente la imagen pública y la solemnidad que tiene que tener el cargo que uno ocupa en política en distintos ámbitos, particularmente en el parlamento. Yo creo que eso ha ido debilitando y se pierde la confianza y los partidos políticos y la labor política es muy importante en una democracia. Canaliza las inquietudes ciudadanas. Entonces cuando los ciudadanos no confían en quienes van a ser sus canales, se produce un corte que efectivamente puede afectar la estabilidad futura. Entonces... Pero es muy difícil porque el corto plazo se ha instalado con más fuerza que la seriedad de largo plazo. Entonces a nosotros incluso nos ha pasado que por ser consistentes en votaciones nos ha significado descalificaciones públicas y eso tiene un costo. Un costo electoral, un costo de imagen que después se va reconociendo, que es lo que había que hacer. Pero es muy difícil porque uno va un poco contra la corriente. Se podría quebrar la democracia... Y contra lo inmediato. Se podría quebrar la democracia con la situación que estamos porque yo creo que los filósofos, los historiadores, yo he estudiado eso, así se producen los quiebres en la democracia. La democracia se va debilitando de a poquito. Es raro que pase algo como un quiebre brutal en un instante. Se va perdiendo, se va apagando y por eso es tan importante reaccionar a tiempo y por eso es tan importante volver a mostrar seriedad de las propuestas, si hay promesas que se cumplan. Y yo veo aquí en la redacción que estamos haciendo de la nueva constitución una oportunidad. Estamos reforzando el sistema político, favoreciendo los acuerdos, favoreciendo grandes bloques donde se pueda gobernar. Lo que ha pasado con la fragmentación de partidos, por ejemplo, es que se hace ingobernable. Y dentro del Consejo Constitucional, ¿hay espacios para la reflexión, para, porque si no es ahí, no hay ni una parte, digamos, para la reflexión, para mirar a largo plazo? ¿Ha habido espacios para eso? Sí, ha habido y ha habido muy buen tono de la conversación. Eso es lo que a mí me tiene más optimista en esto, es que el trato entre las personas es de muy buena calidad y eso ayuda mucho, porque... Desde comunista a republicano. Desde todos. Y yo me reúno con personas de distintos sectores y uno puede tomarse un café y conversar y saber qué cosas son más importantes para ellos, cómo podemos avanzar en los acuerdos. Creo que eso, si lográramos permear a la ciudadanía, que ese es el tono con el que estamos trabajando, seguramente tendría una respuesta positiva, porque la mayor parte de las personas lo que quieren es ver seriedad, es ver un trabajo pulcro pensando en las personas, pensando en el largo plazo. Y dentro del Consejo, ¿se dan cuenta de que está en juego la democracia y la política? Sí, yo creo que hay conciencia de que esta es una oportunidad que no podemos perder, que si no hacemos ajustes importantes ahora, tanto al sistema político por la gobernabilidad como a la modernización del Estado, por ejemplo, o a la consolidación de derechos sociales, son temas muy contundentes y yo creo que esta oportunidad que tenemos hay que cuidarla muchísimo y me preocupa que veo que en cierta forma se está transmitiendo una sensación que tiene que ver más con mensajes políticos de partidos que de los contenidos de largo plazo y yo creo que eso es un riesgo. ¿Cómo por ejemplo? ¿Qué declaración? No, por ejemplo, cuando tú ves los titulares y lo que trasciende es que no hubo acuerdo o que Republicano está volviendo hacia atrás, entonces... Bueno, ahí también la prensa... Volvemos a poner foco en el contenido partidista, digamos. O la prensa también cae en el juego de los partidos. También, y yo creo que inevitablemente en esta etapa, en que somos todos electos desde partidos, hay una definición, la subida de enmiendas fue un poner las banderas, cada uno puso su visión de país ahí, pero es bien importante que eso quede en esa etapa y que ahora parta la discusión con una apertura mucho mayor. ¿Y cómo les cayó a ustedes que el expresidente Ricardo Lagos, que fue esta semana a hablar al Consejo, dijo que le preocupaba mucho cómo se estaba dando la discusión o el camino que estaba siguiendo este proyecto de constitución? Sí, yo creo que a él le preocupa genuinamente, tal vez porque ve que hay una conversación que es un poco más de corto plazo y él es una persona que mira mucho en largo plazo y mira los acuerdos. Yo creo que su preocupación después la canalizó bastante hacia las propuestas de republicanos. Fue un mensaje que no era neutro y que Edmundo Luchans, que es de la UDI y presidente de la comisión, se encargó de, además de poner el límite, es decir, la derecha tiene algunas visiones en una dirección y otras visiones que son distintas. Perfecto. Pero creo que él hizo una mirada también muy política. O sea, hablándole a republicanos. Mi impresión es que eso fue lo que él priorizó. Su mensaje tenía un componente muy fuerte de la visión del partido del país a la que pertenece. ¿Y qué tienen, hay alguna enmienda de las que presentó el partido republicano en la cual ustedes estén en contra? Que no comulguen con esa enmienda. Pongámoslo al revés, nosotros presentamos solo cuatro con ellos. Sí. Las demás tenemos nuestras propias enmiendas. Pero hay unas muy parecidas. Y hay algunas en que no, por ejemplo, cuando ellos suprimen elementos de participación ciudadana. O hay algunas que son muy populares, pero que son inviables, como, no sé, la reducción de las contribuciones. ¿Por qué inviables? Porque tienen impacto en la estabilidad fiscal. Y creo que ahí, por ejemplo, tienes un caso en que uno tiene que ser consistente con lo que cree que es mejor para el país. Claro, pero... A pesar del costo en popularidad que pueda tener. Pero, a ver, llevémoslo eso a la práctica. Cerca del 25% de los chilenos paga contribuciones. Sí. ¿Ya? Cuando uno compra una casa, súper ilusionado, pensando, y aquí va a entender mucha gente la que nos está oyendo, generalmente es con un crédito a 30 años plazo, porque está muy difícil la cosa. Y tiene que pagar 30 años para que la casa recién sea de uno y no del banco. Sí. Que además te cobren cuatro veces al año una cifra no menor el Estado para entregarlo a las municipalidades de tu casa. Es justo en el sentido, lo pregunto, porque si yo no pago esas contribuciones, me quitan la casa, sale a remate. Entonces, no existe la propiedad privada acá en Chile en ese sentido, porque yo a la larga estoy arrendándole una casa al Estado. No estoy siendo dueña de mi casa, porque si yo no le pago al Estado, cada cuatro veces al año me la quitan. Sí, pero convengamos que esos fondos van también para las cosas que las municipalidades hacen que son comunes, que son de beneficio común. Toda la, no sé, por la mantención de las calles, las luminarias, hay muchas cosas por las cuales uno paga esas contribuciones. Yo creo que hay puntos intermedios donde uno puede entender que haya una rebaja, por ejemplo, para los jubilados, no sé, para personas que tienen los pensionados. Uno puede encontrar grupos a los cuales eso los afecta mucho y donde uno puede tener políticas públicas especiales. A eso voy que uno puede encontrar puntos de encuentro. En todos los temas hay algo en lo que uno puede con buena voluntad buscar la salida. O sea, tú, por ejemplo, ¿estarías de acuerdo en que se quitaran las contribuciones a los mayores de 60, que es de tercera edad, que es la primera casa? Claro, si tiene tres casas ya hay problema. Claro, pero por ejemplo a los pensionados. Yo no sé, no hemos dimensionado nosotros el impacto que tengan en el sistema total como el financiamiento municipal, por ejemplo, que yo creo que sí tiene un impacto importante. Y también estamos pensando en personas que se han podido comprar una casa, que yo creo que es una aspiración legítima de todos ciudadanos, digamos, a tener su casa propia. Pero también es un grupo que ya ha podido llegar a eso y tenemos grupos muy desfavorecidos que no están ni siquiera cerca de poder tener acceso a una vivienda medianamente protegida. Entonces, hay que ver los equilibrios, a qué grupo se está favoreciendo y con qué criterios. Y los criterios deberían ser, creo yo, con prioridades sociales. Por eso, pensar en los pensionados es una alternativa que uno podría discutir. Entonces, te llevo a lo mismo por tu manera de pensar. En el tema del proyecto de ley de pensiones, Chilevamos ha hablado de que el 6% adicional tiene que ir a cuentas individuales. Sí. ¿Ya? Heredables. Sí. Tú en una entrevista en el mostrador dijiste otra cosa, que después la cambiaste. Pero según esa mirada más social y todo, ¿no encuentras que entonces dentro de ese 6% debiera ir un porcentaje a la ayuda social, digamos? Sí. Yo quiero aclarar que yo cuando hice ese comentario es porque cuando uno está en una discusión y nuestros técnicos están a través del centro de estudio horizontal en la mesa de pensiones, uno tiene que abrirse a todas las posibilidades y discutir y ver qué impactos tienen. Perfecto. Nuestra preferencia es que vaya todas las cuentas, el 6% a las cuentas individuales, porque está fuera de toda duda que necesitamos un 6% adicional. Y el componente solidario es la PGU. Que eso es la diferencia con respecto al 3 y 3 del presidente Piñera, que no había PGU, pero después se instaló la PGU. Y que ayudó en la encuesta que se... Es parte importante del... Es el componente solidario, y uno estaría dispuesto a que eso también mejore, pero siempre hay un componente solidario, pero nosotros creemos que tiene que ser financiado con recursos centrales. Perfecto. Volviendo a lo que estábamos antes, de esto de la democracia, si piensan, reflexionan, lo que uno puede ver, Gloria, también, en todos los partidos, los conglomerados chilenos, que hay poco relato, poca filosofía, poco sustento filosófico para avanzar en el siglo XXI. Bueno, ustedes, por ejemplo, Evópolis, ¿tienen alguna instancia en la cual se analiza sociológicamente, filosóficamente, hacia dónde tenemos que ir? Estamos justamente en ese proceso, porque vemos que hay rumbos importantes por definir, tanto de posicionamiento político, como de ejes que sean los ejes inspiradores de la acción política más inmediata. Y nosotros, por ejemplo, tuvimos algunos que fueron muy fuertes y que ahora vuelven a ser tan fuertes o más, como los niños primero en la fila. Cuando uno mira la encuesta CACEN y ve que la pobreza afecta principalmente a los niños, vuelve a estar, y ahora los niños, además, retrocedieron en educación, o sea, los niños se fueron para atrás en la fila. Y yo creo que eso vuelve a estar dentro de los ejes. Nosotros también fuimos muy promotores de la inclusión y de eliminar discriminación y el matrimonio igualitario. Y esos ya son logros que están, ya funcionan. Entonces uno tiene que ir evolucionando también en eso, mantiene su declaración de principio. Las ideas del pensamiento liberal son las que nos inspiran. Pero hay que tener bajadas concretas y tenemos un grupo que está preparando un congreso programático, una discusión programática. En Evopoli, dentro de Evopoli. Dentro de Evopoli y el 26 de agosto que tenemos un consejo general, vamos a presentar la forma. Esos son talleres, es corto, digamos, pero son varios talleres simultáneos que terminan en una reunión donde tomamos el acuerdo de cuáles van a ser los caminos, los temas prioritarios. Así que estamos justamente en eso y además estamos en un ciclo de formación en que a los presidentes regionales, por ejemplo, los días martes en la noche, estamos dando charlas sobre lo que es el liberalismo, el pensamiento liberal. Yo creo que uno tiene que pensar en lo inmediato, pero no puede perder nunca de vista lo conceptual, la esencia conceptual por la cual uno está en política y por la cual uno está en el partido que está. Así que eso sí es una preocupación para nosotros y aparte está la otra preocupación que es nuestro posicionamiento y yo ahí insisto mucho en que es centro derecha liberal. Ahí vamos a hablar ya de eso. Bueno, ya nos tenemos que ir a la primera pausa comercial. Estamos hablando con Gloria Hood, presidenta de Evopoli, consejera constitucional. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta conversando con Gloria Hood, presidenta de Evopoli y consejera constitucional. Pero antes de seguir conversando, les quiero contar que nuestros amigos de GTD siempre están juntos a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Bueno, GTD. Yo tengo GTD en mi casa. Gloria, siguiendo en este tema, porque también tenemos que hablar de que hay un vacío espiritual, de creencias, de confianza, y todos los estudios, la confianza, abajo, abajo, y que eran los pilares principales, los que están más abajo. Partido político, iglesia católica, empresa. O sea, son los pilares en los que la gente durante siglos ha confiado y todo. Por ejemplo, el catolicismo en Chile, con el tema de los abusos sexuales, bajó desde 2006, el 70% de los chilenos se decía católico. En el 2017, un 48%. ¿Ya? Bajaron 22%, o no, un... Sí, 22% en 10 años. Eso es una... Y el 30% de los jóvenes hoy se declara agnóstico. Por otra parte, ya van a saber por qué estoy leyendo esta cifra. Claro, creo que los estudios de los partidos políticos sacan la primera peor nota en confianza. Entonces, mi pregunta, Gloria, es de dónde resucitar los valores republicanos, ¿no? El partido republicano, estoy hablando republicano, la ética. La institucionalidad. Exacto, el respeto por las instituciones, del vivir en la sociedad, de que el individuo vuelva a ser ciudadano. Y los políticos claramente no están ayudando, ya, últimamente. Lo digo en general, obviamente hay buenos, otros que lo hacen mejor. ¿En qué creer, en qué rimarnos como sociedad? Esa es la pregunta del millón, pero yo creo que hay casos a los que uno puede mirar y ver cómo hay sociedades que tienen las instituciones, pero que tienen también un elemento de confianza en la propia ciudadanía, que es muy importante. Porque aquí hay pérdidas en las instituciones, pero cuando tú miras también qué opinan las personas de otras personas, la opinión es baja. Yo la veía en las encuestas de Transantiago, y por ejemplo, la peor evaluación que hacían los propios pasajeros era de los demás pasajeros, era una cuestión bien impresionante. Del comportamiento de los pasajeros. Entonces, creo que hay una... Lo más visible es que están los partidos, que están las instituciones, pero también hay un comportamiento nuestro, de ciudadanos. Y quiero poner el ejemplo, por trabajo de mi marido, vivimos dos años en Alemania, y una de las cosas que más me llamaba la atención era el sentido cívico. Porque cada persona, tú veías que hacía su trabajo por la conciencia de saber que si no lo hacía, perjudicaba a otro. Y eso genera una red de tanta confianza que tú sabes que vas al taller y no te van a cambiar los repuestos, que los profesores van a pasar toda la materia que tienen que pasar, que el médico va a estar a la hora que te dijo que va a estar. Y eso es el punto de partida. Entonces, hay un elemento de educación y formación cívica. Pero es que ahí volvemos a la política de nuevo. Sí. Porque ¿quién decidió sacar de la malla los colegios, la filosofía, la educación cívica, los políticos? Entonces... Sí. Pero yo creo que ahí también hay evolución en las sociedades, y las sociedades tienen ahora más poder para influir. Y en la nueva constitución, la participación ciudadana para nosotros es un elemento muy clave. Porque la propia ciudadanía puede también tomar en sus manos, por ejemplo, la posibilidad de recuperar esa educación cívica, de instalarla formalmente. Perfecto. Sí, de otra medida. Y esos son caminos. Hay varios caminos simultáneos, por supuesto. Pero sin formación. Claro. O sea, ¿tú crees que debería volver la filosofía de la educación cívica a los colegios? Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que de todas maneras, de la educación parte el revertir esta tendencia. Porque eso también te da la propia formación para que si tú ejerces un cargo político, tengas también ese vacío. ¿Tan crisis el ser humano chileno? Es como una crisis de crecimiento, yo creo. Nosotros somos un país muy joven. Además, pensemos que tenemos un poco más de descubrimiento, pero mucho menos. Entonces, cuando uno ve estas sociedades más desarrolladas, claro, ve su historia y las ciudades celebran mil años de historia, eso tiene un peso y va generando una carga de historia, de civilización, de forma de ser, de identidad muy fuerte. Aquí ha habido muchas rupturas y yo creo que esas rupturas necesitan una recuperación que es interior y es exterior, es en forma y fondo. Y esa forma tiene que ver mucho con el sistema político, desde luego, y con las instituciones. Es que las instituciones empiecen a acoger a los ciudadanos nuevamente. Y una interior que es un compromiso ciudadano, como el respeto a las personas. Bajar los tonos de agresividad en el trato, por ejemplo. Cosas muy sencillas que están en manos de cada uno de nosotros. Claro, la familia. Por ejemplo, en la familia, en el colegio. Ahora entremos de lleno al día a día, al caso convenio. Bueno, ya son 32 las fundaciones que están siendo investigadas. Esa es solo en Contraloría. Es solo en, sí. Ya, entonces, esto es el caso convenio, porque yo no recuerdo que se hablara de corrupción en el Ejecutivo, en la historia reciente. No recuerdo que hay corrupción en el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué daño le hace al chileno cuando ve que un partido, o un grupo de partidos, que es el Frente Amplio, más el Partido Comunista, que prometieron, bueno, además de que dijeron, el señor George Jackson dijo que eran superiores moralmente, que iban a cambiar todo. Y vemos que a solo un año y medio de estar en el poder, lo que han hecho muchos de ellos es llenarse los bolsillos a costa de los más pobres y robándoles. ¿Qué es eso? ¿Una traición? ¿Cómo lo nombramos? ¿Engañaron al pueblo? Yo no sé qué nombre darle, pero es al menos una ofensa a la ciudadanía. Es una ofensa grave, brutal, porque muchas personas votaron por este grupo, confiando en que no traía los males, por llamarlo de alguna forma, del sistema político tradicional. Era el hombre nuevo. Y resulta que ahora está absolutamente extendido y mucho más que en años anteriores. Yo soy bien enemiga del empate, pero es que esto es de unas dimensiones muy grandes. No lo habíamos visto. Y yo quisiera decir también que es bien importante, aquí se ha dejado ver de alguna forma, y el gobierno más encima lo ha tratado de alivianar, se ha dejado ver qué pasa porque no había regulación, o que era un error político, o el propio ministro de Justicia, abogado, dice que faltó un curso de capacitación. Ese es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. Pero además está lleno de cabos sueltos que el propio gobierno puede aclarar. Mira, yo fui subsecretaria y ministra, así que fui jefa de servicio y administré los fondos públicos. Y cuando uno firma un contrato, que llega a la firma de subsecretario de ministro, viene con al menos cinco o seis medias firmas anteriores de todos los que revisaron. Entonces, yo no puedo creer que, por ejemplo, el contrato de democracia viva, que además se fraccionó, o sea, se hizo la cosa más burda que uno puede hacer para que no te controle Contraloría. Pero no puedo creer que no tenga el visto bueno del fiscal del ministerio, del Ceremi o del jefe de gabinete del Ceremi, del encargado de presupuesto que tiene que validar que los fondos estén, y se llama la identificación de los fondos, uno les pone un código, después del agente de DIPRES que tiene que haber dado el visto bueno, y después tesorería y el jefe de gabinete del ministro. O sea, tiene una cadena de gente y no se sabe quién es el ministro, bastaría con que el ministro pida eso y pueda explicarle al país quién aprobó qué parte. Y eso todavía no lo han hecho. Entonces, yo creo que aquí una cosa es la investigación que está haciendo el Ministerio Público, otro lo que está haciendo la Contraloría, nosotros hemos ido a hablar con ambos, pero están, yo encuentro, no dándole el peso y tomando la responsabilidad que le cabe a cada órgano público en explicarle a la ciudadanía qué pasó. Ya, pero por lo que tú estás explicando, Gloria, que se necesitan muchas firmas, muchos uno, dos, tres, la burocracia, digamos, ya. Si ellos se la asaltaron es porque claramente hay una organización, algo planeado. Es que si tú ves que no están todas esas firmas, al menos uno asume dolo. Dolo yo por lo menos creo que es haber fraccionado el contrato. Eso ya es dolo. Eso ya es dolo. Eso ya es hacer algo concreto para que la Contraloría no te fiscalice, no te revise. Eso no se hace. Eso es algo que uno no tiene que estar escrito para saber que no se hace. Ya. Entonces, tú que estuviste, que fuiste ministra, subsecretaria, aquí ya viendo que ha pasado en muchas, en 11 regiones de Chile, ¿hay algo coordinado? Eso, si está coordinado o no, eso lo puede despejar la investigación del Ministerio Público. Nosotros hablamos con el jefe de la Unidad Anticorrupción y nos decía que esto todavía está llenándose de antecedentes. O sea, todavía es muy dinámico. Y fuimos a hablar con el Contralor y él nos confirmó que de 34 convenios, 29 están con problemas. Entonces, si hay o no dolo, lo van a tener que despejar ellos. Pero hay algunos elementos que a mí, por lo menos, me hacen suponer que hay una intención de ocultar, como eso de fraccionar el contrato. Ya, pero tú como política y exministra, si esto se dio en 11 regiones, en un año y medio, rapidito, ya de este gobierno, a ti en lo personal, ¿no te parece que algo coordinado, algo en que, no sé, puede haber habido hasta un instructivo, oye, tienen que hacer esto para pasar las platas a las fundaciones? O sea, ¿no te parece raro? Me parece rarísimo, por supuesto. Y me parece muy raro que ninguna autoridad central haya controlado o haya detectado todos estos movimientos. Además, los montos son inmensos. Yo estaba en un ministerio que administraba recursos importantes, pero estas transferencias de 400 millones, 700 millones, 1.200 millones, son monumentales. ¿No es usual? No es usual, para nada. ¿Cuánto es lo usual de pasarle a fundaciones? Es que nosotros teníamos contratos para servicios, entonces nos transferíamos a fundaciones. Yo entiendo que el Ministerio de Vivienda usa este mecanismo para tener instituciones, que son organizaciones de la sociedad civil, que ejecutan. También ellos transfieren a empresas constructoras para los servicios, y depende de esos montos. Pero cosas como estas, lo que me llama la atención es que los abogados, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, o los abogados del gobierno regional, viendo que las fundaciones tenían tres meses de vida, que no tenían capital, le hayan dado el visto bueno a ese contrato para transferir 1.200 millones para pintar bancas, por ejemplo, o no sé cuánto fue para pintar bancas, pero para ayudar al prójimo. Eso al menos suena raro. Por lo menos no. Claro. Yo he hecho el ejercicio de preguntarle a la gente con la que yo trabajaba, y a ver si le habría llamado la atención. Y lo encuentran insólito. Ah, ya. Insólito que un abogado fiscal de un ministerio o el jefe de gabinete haya dado el visto bueno para esos contratos. Ah, hiciste ese ejercicio de hablar con las personas que tenían que verlo y te dicen que es como imposible. Sí, o sea, ¿te habría llamado la atención o no? Absolutamente. Sí, perfecto. ¿Qué hay? Bueno, esto ha fraccionado al gobierno, aunque se ha tratado de arreglar la cosa, Cerro Castillo, todo, pero medio como pegado así, mal pegado. Una de las almas del gobierno es el socialismo democrático que se habla, y en el PS, grandes figuras del PS, como Andrade ha dicho, es un gobierno de mierda, pero es nuestro gobierno. Juan Luis Castro, el senador, dijo, me da vergüenza enorme estar apoyando al gobierno. Después, Fidel Espinoza, que ha sido el más duro, son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. ¿Le sorprendieron la dureza a esas declaraciones? Sí, ciertamente sorprende, pero yo esperaría que más que declaraciones hubiera acción, y que ellos esa presión, más que ponerla en los medios, la pusieran sobre el gobierno, para que fuera categórico para salir a aclarar. Primero, aclarar, porque aquí hay una explicación que merecen todos aquellos a los cuales iban destinados estos fondos para ayudas sociales y que no los van a recibir. Entonces, esas personas tienen que recibir una explicación. Tenemos que saber cuál era el impacto. Tiene que haber una condena rotunda. Estuvieron dos semanas al menos dando estas explicaciones raras del curso de capacitación. Sí, pero entonces, ¿con qué intención lo dice Osvaldo Andrade, lo dice Juan Luis Castro, lo dice el señor Espinoza, si están solo hablando? Porque es lo mismo que decir, te quiero, pero que no lo muestren en los hechos. Claro, yo preferiría que esa energía la pusieran en emplazar a su propio gobierno, a que las explicaciones fueran más claras, a que hubiera acciones contundentes, rotundas, de acción y corrección política proporcional a la magnitud del problema. Es cierto, un problema gigantesco. Sí, pero ellos claramente están diciendo esto al pueblo para decirle, oye, no somos los mismos, no somos los mismos, nosotros no somos. Pero a la larga también están engañando, o podrían estar engañando al gobierno, porque decir cosas bonitas y la mierda y todo es una cosa, pero otra cosa, si ellos lo encuentran que un gobierno, mierda, que es una vergüenza enorme estar apoyando a este gobierno, ¿no debieran renunciar al gobierno? Bueno, uno esperaría que ellos se definieran, pero que al menos entonces tomaran acciones, como llamar a los ministros que corresponde, a que den explicaciones. Como digo, exacto, son tres. Y están ahí en la moneda. A los ministros que expliquen, pasó, pasó, como te digo, todas estas medias firmas ya, ¿quién firmó, quién autorizó, por qué no se entregó la moneda? Y fue al revés, porque el ministro Elizalde, socialista, fue a hablar con ellos y les tiró la oreja. Entonces, estamos todos al revés. Entonces, mi pregunta vuelvo, ¿hasta cuándo se engaña al pueblo? Se lo engaña quitándole plata y ahora se le engaña diciendo, esto es horrible, pero no me salgo la moneda. Entonces, no nos preguntemos después por qué el 2% de confianza en el sistema político, porque esto no está resolviendo el problema de las personas. Y las personas son inteligentes, los ciudadanos son informados. Estas cosas se ven como las declaraciones que hacen ruido y tienen muchos adeptos con esas declaraciones. Pero no significan una acción concreta de reparación a las personas y de explicación. Si lo mínimo que necesitamos es una explicación más clara. Por eso, lo de esos senadores, o sea, de esas personas del Partido Socialista, es igualmente grave, considero yo. Porque es engañar también. Yo no sé si es engañar. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro, pero no pasa de ser una declaración. Entonces es mentir. Y lo que necesitamos son explicaciones y, como digo, acción política del gobierno que corrija el rumbo. El gobierno central ha sido tremendamente errático. Las declaraciones han sido divergentes. Cuando aparece la ministra Vallejo insistentemente diciendo que es un error político y después el ministro de Justicia dice también que es un error. Después del curso de capacitación. Y después entra la ministra Vallejo y dice, no, aquí no se necesita capacitación para saber que no hay que robar. Entonces, también eso desconcierta a las personas. Uno quiere un rumbo más claro, más contundente. Esto es inaceptable y vamos a poner todo para que haya explicaciones. Eso no ha ocurrido. Perfecto. Bueno, tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Pasa muy rápido esto. Estamos conversando con Gloria Jut, presidenta de Evópolis y consejera constitucional. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta conversando con Gloria Jut, presidenta de Evópolis y consejera constitucional. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando en el bloque anterior, que también esto pasa con el mea culpa que hizo la presidenta del PS, la Paulina Bodanoich, que ella dijo que en realidad en estallido social le faltó ser más decidido en condenar la violencia. Dijo unas declaraciones. La entrevista es preciosa, ¿ya? Yo la leí completita dos veces. Pero, también, volvemos a lo mismo. ¿Qué hizo el Partido Socialista para que no se indultara a los 13 criminales, digamos, que se habían arrestado para el estallido social? Nada. Y, por otro lado, el senador Elizalde, o el ministro, anunció en su minuto, que en marzo del 2022, que todos los senadores del Partido Socialista iban a votar a favor de la amnistía o los presos del estallido. Entonces, a ver, la señora Bodanoich me cuenta algo súper lindo, pero también me están diciendo, y tampoco han pedido que el caballo del señor Vaquedano, del general Vaquedano, vuelva para allá. Entonces, ¿a qué me dice que le faltó energía, que le faltó ser más valiente? Si a la larga... Hay que hacerlo en el momento. Ahora sirve poco. Esa es la verdad. Ya, pero por último uno dice aprendieron. Pero no aprendieron, porque... ¿Qué pasa con los indultados, por ejemplo? Claro. Entonces, ¿cómo se llama eso en política, Gloria? Eso quiero saber. Bueno, eso es lo que desconcierta a las personas. Es... Pero eso es cinismo. Es la falta de rumbo, porque... Es que no es falta de rumbo, porque yo creo que es... Es una declaración, pero no... Es algo planeado. Es algo planeado. Puede ser. Mira, yo trato de no especular para no... No, pero así... Para mantener un poco el rigor, que yo creo que ayuda a que la política avance en un ritmo que no sean solamente las declaraciones más vistosas. Pero sí creo que aquí la consistencia es importante. Y la consistencia entre el discurso y la acción es lo mínimo que uno esperaría. Y esa consistencia uno la ve en cosas concretas, como dices tú, por ejemplo, los indultos. O como haber condenado la violencia de manera más rotunda. Pero uno ve también, por ejemplo, que todos quienes hoy nos gobiernan y que condenan la violencia, cuando eran parlamentarios, diputados, votaron en contra todas las leyes de seguridad pública. Todas. Incluido el presidente. Todas. El presidente. Incluido el presidente, el que ahora es subsecretario Monsalve, la ministra Vallejo, todos. Entonces, uno queda sin mucha claridad de cuál es su postura real. Porque ya, supongamos, votaron todo en contra. Pero después vienen, después hacen la declaración de que están en contra de la violencia. Y después vienen los indultos. Porque hay gente que cae por gloria. Claro. Que se la cree, pues. O sea, yo trato en este programa de decir las cosas, independiente de que sea una entrevista, de decir las cosas por su nombre. Porque el auditor no es tonto. O sea, ¿hasta cuándo nos tratamos como tontos? O sea, que no, es que hay que decir las cosas como son. Si no decimos las cosas como son, ¿cuánto vamos a avanzar? Si todos, no, que el robo es un error. El actuar cínicamente o convenientemente es un cambio de opinión. No, no. Es que yo creo, de verdad, y creo estar interpretando a la gente que nos está oyendo, que el chileno está cansado de eso. Absolutamente. Yo creo que eso es lo que hace también que desconfíen del sistema político. Esto de hacer promesas que no se cumplen o decir una cosa y no actuar en consecuencia. Y creo que eso, y entregarse a veces a la corriente que es más popular, sin un eje de creencias propias, digamos, que uno sostenga. Entonces, cuesta harto. Y creo que la manera de recuperar la confianza de las personas es la seriedad en el trabajo político, la cercanía con la ciudadanía y esta, como digo, esta consistencia, la coherencia entre lo que uno dice y lo que hace. Y por eso también me parece que el presidente ha ido debilitándose, porque me llama la atención que generalmente hace las declaraciones, parece que cruza una barrera cuando dijo, por ejemplo, hay terrorismo en la Araucanía. Yo dije, oh, aquí está marcando, sí, está marcando un rumbo distinto. Esto puede ser bueno porque seguramente vienen acciones en esa dirección de controlar el terrorismo. Y después sale diciendo, pero no voy a aplicar la ley antiterrorista porque es mala. Oye, estamos llenos de leyes malas, pero la obligación del funcionario público, incluyéndolo a él, es aplicar las leyes que existen. Que existen, exacto. No es opcional si las uso o no. Exacto. Gloria, cambiando totalmente de tema, ¿cómo han estado las conversaciones dentro de la postura, dentro de Chile Vamos? ¿Cómo están las relaciones? Bien. A pesar de lo que pueda parecer, Chile Vamos tiene un proyecto político que es muy fuerte y muy sólido. Es una visión de derecha que va desde los conservadores hasta los más liberales y que nos ha mantenido unidos a pesar de votaciones divergentes en muchas oportunidades, pero tenemos una buena relación personal además y hemos estado haciendo varias cosas en conjunto, especialmente en las últimas semanas. A pesar de lo de la acusación constitucional contra el ministro Ávila. Sí, yo entiendo ahí la reacción de Diego Echalpers. Yo ahí quiero un punto, para que la gente recuerde. En julio se votó la acusación constitucional contra el ministro Ávila, ministro de Educación. Los dos diputados de Segópolis votaron en contra. Eran nueve votos los que habían de diferencia, así que no era que cambiaran la brújula, digamos. Pero también en su minuto se consideró como un cuchillo en el corazón. Sí, eso dijo Diego Echalpers. Sí, ya. El tema es que no es lo que a mí me llamó la atención, Gloria. Lo que me llamó la atención es que la acusación constitucional se había presentado tres semanas y media antes. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué esperar al último día para decir que se va a votar, que no? ¿Por qué no se coordinaron antes y decir una semana antes, oye, si hay que decidimos que no hay antecedentes jurídicos para votar esto y no hacer el bochorno el mismo día? Porque dos días antes también, los dos que votaron en contra, entre ellos Pancho Undurraga, dijo que estaba en reflexión. Después, ¿qué no? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo antes? No, porque la acusación misma se va construyendo en un tiempo y las justificaciones también se van decantando. ¿Y el mismo día, se sabe? No, un poco antes, pero ya había... ¿Y por qué no se dijo antes? No, porque no había un acuerdo de votación. Y los parlamentarios, y aquí yo tomo un poco de distancia porque nosotros en eso no damos órdenes de partido. Sí, pero no deberían haberse juntado si eres socio, decir, oye, compadre, ¿sabes qué? Yo voy a votar que no. Sí, habría sido ideal coordinarnos antes y saber que como bloque íbamos a votar a favor o en contra, pero esa coordinación tampoco se dio entre los propios promotores. Pero un básico, ¿no? Sí, sí, es absolutamente... Es de un encuentro de básica, o sea, ¿cómo no hablan antes? Y para nosotros tuvo un costo. O sea, ¿hay un aprendizaje? De todas maneras, y yo creo que Chile Vamos tiene que tener una orgánica, yo estoy hablando de una cosa como bastante más doméstica, de reuniones periódicas donde tomemos acuerdos sobre estas cosas, cosas que ya están ocurriendo. Pero en ese caso, la convicción... No nos olvidemos que la acusación constitucional es un juicio. Sí, no sé eso. Y a cualquiera que juzguen quiere ser juzgado por las razones objetivas. Y se debe ser objetiva y todo. Y no había razones objetivas. Pero yo estoy hablando de cómo debe actuar una coalición. Sí. Tú tienes que haber sabido cómo iban a votar los diputados. Lo supe poco antes. Ah, ya, porque yo soy la presidenta y digo, oye, ¿lo hablaron con los vecinos? Sí, no sé. No, sí, siempre hay esa conversación. Pero en este caso, dado que no aparecían más argumentos sólidos, entonces era difícil. Y en eso, sí, yo tuve conversaciones. Y yo soy muy respetuosa de esa autonomía de los parlamentarios. Y me pareció que ellos tenían argumentos para votar como lo hicieron. Bueno, se aprendió. Sí. Ya. Cambiando también de tema, porque ya nos queda poco tiempo. En varias oportunidades tú has dicho que son de centro derecha liberales. Y que se sienten muy interpretados o cercanos a amarillos y demócratas. ¿Podría pasar que se cambiaran de coalición, por ejemplo, para las próximas, el próximo año, porque los que nos están oyendo, hay elecciones municipales que son muy importantes, y de concejales, y alcaldes y concejales. ¿De cambiarse coalición, por ejemplo, a amarillos y demócratas? Es medio prematuro hablar de eso, sin embargo, yo creo que la convicción común en la coalición es que como coalición hemos funcionado bien. Y independientemente de estas cosas que pasan, que son más... ¿Tan cómodos ustedes? Sí, sí, total, pero muy cómodos. No tenemos problemas. ¿Y por qué entonces ha hablado varias veces de esto de que la intención es ir, es como caminar hacia allá? No, no es irnos, es extendernos. Sí. Pero es extendernos todos. Ah, como que... No salirnos de la coalición. Ya, o sea, que amarillos y demócratas entren a Chile Vamos. Pudieran eventualmente, no lo sé, porque todavía tenemos que ver qué va a pasar en las elecciones, si va a haber pactos electorales iguales o no, pero me parece que Chile Vamos es un conglomerado que ha funcionado bien y tenemos un proyecto político que todos sustentamos bien. ¿Y lo ha sondeado con RN o con la UDI? Son conversaciones que hemos tenido y si tú miras de la declaración de Ernesto Silva de la UDI de este domingo en la tercera, él habla justamente de eso, de abrirse hacia este mismo sector. Hay muchas cosas en común que tenemos y creo que podemos crecer hacia ese lado. ¿Y han hablado con amarillos y demócratas para lo mismo? Hemos conversado en general sobre los puntos en común que tenemos. De hecho, por ejemplo, la Jimena de Rincón y Matías Walker son parte de la bancada de senadores nuestra. Tenemos afinidad y visiones comunes en muchos temas. Pero eso sería importante. Puede ser y tampoco sabemos cuáles son los planes de amarillos y demócratas. Yo creo que uno tiene que ser respetuoso de eso también, pero la configuración es algo que no hemos conversado todavía. Pero la cercanía sí existe y conversaciones preliminares de afinidad sí hemos tenido. Ahora, en la constitución que ustedes están redactando, el proyecto, se dice que los partidos políticos tienen que tener un sobre un 5%. Sí. Ustedes no tienen el 5%. No. 4,8. 4,81. Tan como la DC. Sí. Que estuve con Alberto Undurraga acá y él dijo que estaba abierto también a juntarse con el PPD, los radicales y el Partido Liberal. Así que a lo mejor también vamos a tener otro gran bloque. Claro. Entonces le dije, bueno, a lo mejor es algo práctico porque ustedes están bajo el 5%. Es lo mismo que le pasa a ustedes. Si no logran aumentar el flujo de militantes, de votantes, si tuvieran que fusionarse con un partido, ¿cuál sería el más cómodo para ustedes, para seguir viviendo? Yo prefiero irme por el desafío de pasar de 4,8 a 5. Además, en el próximo ciclo electoral hay un transitorio que es 4, pero nosotros hemos sido favorables a mantener el 5 como una definición que ayuda al sistema político a tener partidos más grandes, evita la fragmentación y ayuda a la gobernabilidad. Así que nosotros estamos muy favorables a eso, aunque signifique, para nuestro propio caso, un esfuerzo mayor. Perfecto. Y como última pregunta, ya no me están mirando feo, pero esta semana también la Cámara de Diputados aprobó el hacer un homenaje al expresidente Salvador Allende. Pregunta, ¿qué le parece? Y ustedes como Evópolis, ¿van a hacer algo el 11 de septiembre por el tema de los 50 años o no? A ver, los homenajes los genera cada uno de los grupos y hay diversos homenajes permanentemente a lo largo de las sesiones, a personas, a fechas. Así que no me extraña que haya un homenaje. ¿En la Cámara de Diputados? Sí, sí. ¿Pero usted cree que hace bien viendo lo que estábamos hablando? Pensar en el país, pensar en el más allá, más allá de lo que yo pienso en mi ideología. Bueno, ese homenaje... ¿Es bueno que se le haga un, o que Republicano dijera nosotros le vamos a hacer un homenaje a Pinochet? Es que yo creo que esas cosas, ninguna de las dos ayudaría al espíritu de unidad que las personas esperan. Y cuando uno mira la encuesta CEP, aparece con mucha claridad la ansia de las personas por acuerdos, por política de acuerdos. Entonces, ¿qué le parece lo de la Cámara de Diputados? Es que es inevitable. Yo creo que hay cosas que tenemos que aceptar como realidad y eso no va a dejar de ocurrir nunca con la generación actual de los partidos que están en la Cámara. Eso va a pasar igual. Pero por ejemplo... Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar formas de avanzar, de pasar de eso a la etapa de propuestas de unidad. Y creo que se le ha puesto más énfasis a las acciones que dividen que a las que unen. Exacto. Y ahí creo yo que el gobierno tiene un rol importante en abrir esta posibilidad, sí, en convocar a cosas más unitarias. Eso no lo han hecho. Ya. Y por último, sea más como por lo que dijo el expresidente Frey también esta semana, que dijo, no sigamos discutiendo los 50 años, van a pasar 100, 200 años y no habrá una verdad oficial. Eso es lo mismo que te digo, es que es inevitable. O sea, esto hay que aceptar como que ese grupo no va a cambiar su forma de ver o de interpretar lo que pasó. Porque son todas lecturas que tienen... Y a la ciudadanía, usted que está como en terreno, bueno, yo también, Arto, ¿le importa mucho esto? Yo veo que a la gente le preocupan otras cosas, ¿no? No, cuando, por ejemplo, en la campaña yo iba a las ferias y a juntarme con clubes de adultos mayores, con gente joven, sus preocupaciones son mucho más inmediatas, son de bienestar, son, ¿sabes qué?, de seguridades. Las personas, más que cosas, quieren vivir tranquilos. Muchos nos decían, mira, nosotros no queremos que nos den cosas, en las ferias sobre todo. Lo que queremos es poder trabajar tranquilos. Ver autoridad. Es tener, claro, tener la seguridad pública, que no vengan a asaltarnos. Que si nos enfermamos vamos a tener una protección de salud, que podamos envejecer con tranquilidad. Es lo que el conjunto de universidades hizo en el proceso constituyente anterior, una convocatoria a opinión pública. Y la conclusión de ello fue una frase que a mí me quedó muy marcada y la trato de mantener siempre en el trabajo, en el consejo. Que lo que la ciudadanía espera es un cambio estabilizador. Y yo creo que eso lo refleja bien. Es como, ¿cómo hacemos que nuestra vida no esté siempre como colgando de un hilo? No, sino que tengamos una plataforma de seguridad que nos permita vivir tranquilos. Perfecto. Gloria, me está mirando súper feo. Bueno, llegamos al fin del programa. Se pasó rápido. Espero que a la gente que nos está escuchando y viendo o viendo les haya gustado. Conversamos este programa con la presidenta de Bópoli y consejera constitucional, Gloria Jut. Muchas gracias por haber venido este domingo y nos vemos. Nos vemos. Que estén bien. En la agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Iro 6 de Amazon. Producción Doris Mora. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Unfيا with Michael Simón!